En esta latitud tenemos un clima tropical, aquí se produce mango y tenemos una condición extraordinaria. Sin embargo, aunque ya se conoce la fórmula, a tres años de que Batopilas fuera señalada por Naciones Unidas como el segundo municipio en pobreza extrema del país e incluso lo comparara con países de África por su elevado rezago en desarrollo humano, sus pobladores siguen recibiendo pescado, aún no se les enseña a pescar. Hoy con esta tarjeta le estamos dando acceso al banco por primera vez en la historia de México a seis millones de familias, las más pobres del país, las familias de oportunidades. A pesar de apoyos como oportunidades, que ayer inició en esa población la entrega de las nuevas tarjetas bancarias identificables, continúan en un marco de pobreza extrema que incluso raya en la esclavitud ante la falta de oportunidades de trabajo en una zona que es árida, poco apta para la agricultura detemporal, con una única vía de acceso de terracería entre precipicios. ¿Cuánto gana la semana? Otra gente paga 10 pesos un día, un poquito un mes 200 pesos, todo comer libre, otra gente si paga bien 500 un mes. ¿Para qué usa el dinero? Comida, para comer comida. Estas cantidades son en la mayoría de los casos el único sustento de familias que viven en las laderas de los precipicios y también entre cuevas. No, ahorita no tengo nada. O sea que va a pedir otra. No tengo caso tampoco. Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social entregó en Batopilas este miércoles tarjetas bancarias que beneficiarán a 16 mil personas, 1.400 niños para becas educativas que podrán ser válidas en compras pero que también funcionan como cuentas bancarias de ahorro y base para adquirir un seguro de vida. Que México, mi gobierno, pone en marcha el programa de bancarización, el programa de acceso al banco más grande de todo el mundo y precisamente para la gente más pobre. Pero lo que falta a Batopilas a largo plazo es infraestructura para desarrollarse, no paliativos en el corto, refirió el gobernador César Duarte. Pero esos 19 kilómetros que nos faltan, señor presidente, yo sé que nos va a ayudar para que en un año estemos inaugurando esta carretera juntos. Hay que hacerlo por Batopilas. El costo de esta vía, de la que ya hay una primera etapa digna de primer mundo, es de 600 millones de pesos. Su longitud sería de 63 kilómetros alrededor de la Sierra de Urique, lo que significa que cada kilómetro costará alrededor de 10 millones de pesos, lo que la convertiría en la carretera más cara del país. Omar Morales en la Cámara, Antonio Rebolledo, Diario TV, en la Información.